Perfecto, veo que la habéis pillado el truco. Os voy a regalar esta tabla. Ahora podréis dormirla solas para llegar a donde queráis. Vaso está intentando sacarte una cajita. Venga, vamos a ver. ¿Esto qué es? Go Park. Vale. Y aquí esto es... Es una safari. Hola señor. Vale, esto no me da nada. Es que la misión de este episodio es... Ir a una ruta que ahorita vamos a ir. Voy a teletransportarme chicos y chicas ahorita a Ciudad Azulona porque... Claro, voy a hacer una cosita importante. Voy a ponerle algo a mi... El Shadler. Entonces bueno, lo voy a hacer hasta fuera de cámaras. Quería... Si fuera de cámaras voy a hacer alguna cosa. Así que bueno, hasta aquí los dejo tantito y en un ratito los veo. ¿De acuerdo chicos y chicas?